La comunidad indígena Nunac lucha por defender su forma de vida en la Amazonía colombiana. La única población nómada del país se aisló voluntariamente hace 33 años y han vivido de la caza y la recolección de frutos en el bosque del departamento de Guaviare. Pero la presión de invasores los ha empujado hacia pequeñas ciudades donde ahora malviven como desplazados de la selva amazónica. Primero fueron colonos y luego grupos armados. En 1988 aparecieron los primeros Nunac en los poblados de Guaviare. Llegaron en mal estado y diezmados debido a las enfermedades por contacto con los colonos. 14 años después de los combates entre rebeldes marxistas y paramilitares de ultraderecha causaron desplazamientos masivos. El Estado colombiano los reconoce como los dueños legítimos de 954.000 hectáreas de selva protegida. Los más viejos mantienen viva la lengua, la caza y la recolección. Las demás tradiciones sucumbieron bajo la violencia y la deforestación que le abrió paso a los narcocultivos, los ganaderos y los terratenientes. También desaparecieron los taparrabos y algunos beben licor, consumen drogas a las que no estaban expuestos como crack y hay prostitución. Como los niños casi pierden la cultura también. Como casi ya no comen los churucos. En este momento los niños ya comen los panelas, los mercados, lo que hay, poco. Entonces, que ellos ya acostumbrando a eso. Pero ellos todavía tienen corazón de nómadas, todavía los jóvenes, incluso a quienes no sepan casar, les gusta eso. Los niños escuchan de eso. Lo que no tienen y quienes están allá son las condiciones para hacer eso. En 2017 las FARC, la guerrilla que ejerció el poder de facto en extensas zonas de Guaviare, dejaron estos territorios tras firmar la paz. Pero los NUNAC aún no pueden volver a sus tierras. Pues la institución no ha podido, digamos, llevarlos, porque falta hacer un desminado o falta hacer un despliegue total de garantías, de mirar si ese territorio sí está sin algún artefacto. Un informe de la ONU indicó que en 2020 el área de los NUNAC perdió 1.122 hectáreas por deforestación para el cultivo de la materia prima de la cocaína. La ONG, Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, cree que el daño fue mayor.